Sí, señor, ¿qué pasó? Grande, paso a paso. Un saludo grande y que lo miro siempre. Un saludo paso a paso. Son hijos nuestros, siempre lo van a hacer en el primer partido. ¡No existir, no existir! ¡No existir! ¡No existir! ¡No existir! ¡No existir, no existir! ¡No existir, no existir! ¡No existir, no existir! ¡No existir, no existir! ¡No existir! ¿Es verdad que Kiko es hincha de golpes? Sí. A ver. Sí, señor, Samponino, la semana que viene te ganamos, Samponino. Nosotros somos los capos del Julio, papá, ¿verdad? Gana Colón hoy, esta noche, ¿qué se hace? Ah, se queda hasta la madrugada, querido. No, con la cervecita y el porrón, chao. Son flaquitos, yo te pedí, sabás. Te decían el gordo por ser el gordo, yo digo, no dicen re gordo, pero no. No, es un malito personalmente, Samponino. Gracias. Sabe muy lindo y simpático, ¿eh? Mirame, mirame, mirame. Si tigres salva el descenso, una promesa fuerte. ¡Qué rapa! ¡Qué rapa! Se va, escúchame, se va. ¡No, no, no! No, me voy de rodillas a caminar a los cantos, si tigres se quedan primero, papá. Este nos salva. ¿Qué nos salva? El Dios, el Dios de victoria nos salva. Hoy está Pipo, y hay que bancarlo a Pipo. Es como la mujer o el hombre cornudo. Le metí los cuernos y sigue estando con la mujer y con el hombre. Porque alegra lo voy a letar en la cabeza. ¡Vamos, chino! Yo te quiero el balón que es la letar. Es la buena y es la mala puyosa. Y todos, a ver si cuando hablo me ponen a mí una nota, una vez. Te quiero, pero fue huracán. Gracias, Múñez. Gracias, Juanfe. Gracias a todo el equipo por ganarle la boca. Me encanta el look de Bé. Ah, viste, no, no, es la cábala. ¿Está de fiesta? Sí, por supuesto, no, no, es la cábala, es la cábala. ¿Así es el look de cábala? Sí, 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 sí. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Y funciona la cábala esa? Por supuesto, más vale. Siempre, ¿eh? No, no, no. Equipo más humilde. Gracias a millones, papá, no tenemos nada para gastar. No tenemos nada para gastar. ¿Una promesa para ver a Defensa campeón? Una promesa, toda verde y amarillo. Una semana de joda, todo el día. Me pinto de verde y amarillo entero, loco. Mirá que no soy, flaquito. Alto, alto, Carmelo, voy a ser, pero igual, olvídate. Para ser campeón, gola y te ganás. Los que somos futboleros de la tierra, del barro, nos encanta paso a paso porque nos muestra lo que vemos y nos dice lo que vemos. Paso a paso por muchos, 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 muchos años más. Los invito a ver paso a paso.